Por los tiempos deportados Usaremos nuestra acción directa, como forma inmediata de lucha Usaremos nuestra acción directa, para crear a la gente conciencia Usaremos nuestra acción directa, como forma inmediata de lucha Para crear a la gente conciencia, de los errores que comete el Estado Para ser nuestra vida, un juego en el reto y ordenado Que exigimos la libertad plena, que nos ha robado el sistema Y verá de nuestra bandera negra, que aunque el gobierno y los empresarios Habrán tenido, manden a la chucha, a la gente estamos siempre en lucha Usaremos nuestra acción directa, como forma inmediata de lucha Para crear a la gente conciencia, de los errores que comete el Estado Para ser nuestra vida, un juego en el reto y ordenado Que exigimos la libertad plena, que nos ha robado el sistema Y verá de nuestra bandera negra, que aunque el gobierno y los empresarios Habrán tenido, manden a la chucha, a la gente estamos siempre en lucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!